Fui monavegando por otros mares, el viento nos traía, la lucha de vida. Tú me habías y no me acuerdo, mi niño tenía un pantalón de rayar con su consejo y una rica de la gracia. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme ahí, eso es lo que me mando. Y no he terminado de aprender a caminar sin agarrarme aquí, eso es lo que me mando. Que yo quisiera volverme bueno, que yo quisiera volverme bueno, pero tú tienes miedo. Que yo quisiera volverme bueno, que yo quisiera volverme bueno, pero no me da la gana. Que yo quisiera volverme bueno, 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 que yo quisiera volverme bueno ¡Muchas gracias!